¿Qué onda? Ama, ama. Esto acá abajo no. ¿Entendés? Está bastante bien. Dale una vuelta, dale una vuelta, claro. La cara para... ¿Y la cara de quién es? O sea, esta cara como que no refleja... ¿Sabes a qué me hace acordar más esa imagen? ¿A qué? A la casa de la tía M. Sí, pero no está quemando. No se quemó la cabeza de la tía M. ¿No? Ah, no, tenés razón. ¿Sabes qué? Está bueno, está bien. Puede ser lo de la hidra, está bien. Fíjate en el museo. Ahí está, busca cualquier imagen, Agus, y ponés guardar como y la guardás en el escritorio. Y después la levantás desde el escritorio. ¿Sí? Voy. Está muy bien, Santi. Hay que darle una vuelta con el mito. Bueno, está la hidra. ¿Dónde está la hidra? Sí. ¿Será que la miro un minuto? La miro... ¿Escuchas la música de acá? Ah, no, 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 no. A ver, ah, muy bueno, le pusiste... No, 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 no. Ay, no es para tanto, Juli, es solo un registro. ¿De qué están haciendo? Pero qué cosa. Pues salí yo hablando. Todos salieron. Mirá, mamá. Si no... ¿Lo dices? Sí, Santi. Santi.